qué tal amigos como están aquí saludándolos una vez más traiéndoles un vídeo otro vídeo más pues el día de hoy voy a hacer un vídeo con un carro que ya han visto en este canal como un mustang la otra vez le cambié una pieza que lleva ahí de es un sensor del que va donde va el termostato y esa pieza estaba dañada y se puso nueva porque estaba liqueando por ahí el empaque ya no servía pero ahora tiene un problema como se cambió ese empaque y ahora tiene buena presión entonces se empezó a liquear ahora empezó a liquear el liqueo ahora es más pero fue por la otra parte se estuvo bien por unos días pero ahora ya que ya tiene suficiente presión ahora está liqueando por el empaque del termostato entonces el día de hoy voy a hacer eso voy a cambiar el termostato y de una vez voy a quitar todo para cambiar todo todos los donde va esa pieza del housing voy a quitar todo ese housing y lo voy a poner pegamento y cambiar el empaque para que esta vez ya no haya ningún problema porque el problema es yo se lo había dicho a esta persona que si se cambiaba eso había que cambiar todo de una vez porque el problema es que uno no sabe si el termostato estaba nuevo o ya estaba dañado y ahora con la presión del ya del sensor que se le cambió ahora ya tiene más presión entonces ahora lógicamente iba a pasar esto pero bueno ahorita voy a voy a hacer esto les voy a estar grabando ahí explicándoles un poquito mejor de qué se trata así es que feliz lunes para todos feliz inicio de semana que la pasen bien y pues ahí gracias por a los nuevos suscriptores por suscribirse al canal y como repito en este canal en este canal hay un montón de vídeos yo creo que tengo más de 70 vídeos hay un montón de vídeos desde que este canal lo comencé el año pasado hay muchos vídeos de cuando andaba en la moto en la moto de la dirt bike en la quad en la moto de cai que tengo y muchos 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 vídeos más no es un canal que hago una solo un solo contenido yo hago diferente contenido y espero que les guste y si les gusta suscríbanse al canal compártanlo para que me apoyen con eso podamos ir creciendo en este en este canal así es que amigos bendiciones feliz día y les voy a estar mostrando voy a tener que pasar este vídeo porque voy saliendo ahorita de mi casa voy a la casa de él porque aquí donde yo estoy no tengo espacio para 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 hacer ese trabajo lo voy a hacer a su casa entonces ahí les estaré mostrando bueno para ir a pescar ahí todavía hay nieve aquí tenemos el muxan listo bueno vamos a cambiar aquí vamos a poner el termostato el día de hoy ah bueno este es un trato nuevo es un paque ahorita voy a quitar esta manga de acá sacando con una copa de 8 milímetros esto y este de acá y después se va a sacar esta pieza de aquí lleva 4 tornillos uno aquí y otro aquí dos por abajo son cuatro y hay que quitar esto de aquí desconectar este y este otro de acá y va para afuera y debajo y aquí debajo como pueden ver estoy señalando ahí está ahí se ve el ahí es donde va el housing donde va el termostato y todo eso eso es lo que vamos a hacer el día de hoy porque pueden ver ahí está todo lleno de antifreeze está liqueando vamos a poner su termostato nuevo y sacar todo el housing para ponerle pegamento para que ya no haya ningún liqueo eso es lo que estaremos haciendo el día de hoy bueno ya está fuera el trotto body lleva nada más cuatro tornillos ahorita que van puestos acá ahorita ahí está el termostato ya retire la tapa del termostato voy a cambiar el termostato que va acá esta pieza con su empaque y todo esto acá le voy a poner pegamento porque esta liqueando por ahí vamos a retirar todo todo eso de ahí está liqueando bastante ahí va bueno pues ya retiramos todo como puede ver ahí está miran el liqueo que tenía ahí está ahí está lo pueden ver la parte que estaba dañado este es el viejo vamos a poner un nuevo completo porque como pueden ver este ya está bien dañado ahora si va a quedar nitido tuve que desconectar la línea de la gasolina ahí para poder sacar como pueden ver ahí está lleva dos tornillos para poder sacar un tornillo de atrás todos los tornillos que lleva estos son una copa de 8 de 8 milímetros esto es todo lo que se tenía que hacer acá poner todo para atrás y ahí quedó listo entonces que estaré grabando ahí está acá únicamente voy a sacar este sensor nuevo que le pusimos el otro día aquí está ya el nuevo completo pues no es muy caro y está completo esta es la pieza nueva como pueden ver ya le puse el sensor para atrás pues esta era la vieja que tenía pero pusimos una nueva porque sólo el termostato cuesta como 30 dólares entonces toda la pieza completa con termostato y todo únicamente de ponerla vale como 70 dólares entonces no tiene lógica poner sólo el termostato y asegurándose uno que esta no vaya a liquear porque la nueva pues esta nueva no va a liquear en cambio esta pues lleva dos piezas aquí entonces pensé echarle pegamento pero si la sacaba le iba a quebrar entonces mejor decidimos ponerle una nueva para evitar ese problema como pueden ver ahí está y ya sólo como pueden ver ahí como estaba donde estaba el liqueo era un liqueo grande que tenía pero ahora va a quedar al chilazo ahí está está la piecita nueva ahorita la ponemos sólo voy a ponerle pegamento ahí abajo como pueden ver ahí voy a poner pegamento en esa parte de allí donde ya la empaque ah será 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 bueno está bien gracias pues ahí vamos a ponerlo así de esa manera ya va a quedar listo este hermosato viejo que estaba bueno ya está listo ya está instalada la pieza ahí como pueden ver está todo todo conectado la línea de gasolina que está ahí todas las mangueras es lo único de la manguera de aire ahorita el troro bari que ya está puesto también ya lo único que falta es poner conectar esta acá y eso es todo que vamos a hacer que vamos a hacer hasta apretarla y ya queda listo y a ver a ver que hace ahora ya está todo listo ya está todo listo bueno pues ya quedó el trabajo que le estaba haciendo se le cambió toda la pieza completa como pueden ver le cambié toda la base del housing el termostato completo ya está todo listo porque quedaba mejor y salió más barato entonces se hizo eso de una vez ya está listo algo bien fácil de hacerlo no tiene ningún peor a cabeza ahí está todo armado como pueden ver ahí está todo ya está todo listo lo llenaste lo llenaste? ahí quedó ya listo listo, listo para que ahí se acabó el problema que tenía así es amigos espero que les haya gustado este video y nos estamos viendo en el próximo si les gustan estas clases de videos suscríbanse al canal comenten y ahí estaremos haciendo más videos así es que nos vemos a la próxima